bien lo primero vamos a ver qué novedades trae el early access 6 lo más no sé es importante o lo más llamativo es que como estamos ya en la fase de oxígeno en la atmósfera vemos aquí que ya podemos respirar fuera del planeta fuera de de un sitio cerrado o sea ya podemos respirar en el exterior ya no consumimos oxígeno lo raro es que a no ser que lo arreglen debajo del agua tampoco consumimos oxígeno así que eso es algo que tienen que arreglar lo lógico sería que debajo del agua sí que consumiera oxígeno obviamente vale que más cosas hay nuevas el único plano que hay nuevo aquí es la célula de energía de fusión y este era antiguo pero en esta versión es el extracto del mineral 3 lo importante está aquí dentro de la biomasa tenemos calentador 5 un cohete esparcidor de insectos y el perforador 5 dentro de plantas tenemos una nueva semilla y dos nuevos tipos de larva aunque hay un tercer tipo de larva que aparece de vez en cuando con suerte te aparece y es la mejor larva hasta ahora y ya veremos si nos aparece o no y aquí tenemos el mutágeno tipo 2 una nueva colmena y una nueva granja de mariposa pues está claro que hay que centrarse en todo lo que es biomasa aquí lo tenemos hay que centrarse tanto en la biomasa total como en plantas e insectos los animales vendrán más tarde así que vamos a centrarnos en eso en crear biomasa sobre todo porque tengo cohetes de plantas sólo tengo cuatro así que habría que tendría que lanzar más cohetes y también tengo sólo nueve esparcidores de árboles podría crear más esparcidores de árboles que eso es lo que voy a hacer lanzar cohetes y esparcidores de árboles también hay que ponerlo aquí tengo unos cuantos cohetes así que puedo lanzar no puedo lanzar cohetes bastante fácil vamos a ver el cohete de plantas necesito el cohete de siempre el motor dos super aleaciones eso es siempre en cualquier cohete y en el de plantas específicamente hace falta una de fertilizante una semilla de lirma ahí hay un problema y una corteza de árbol ahí tengo un problema porque las semillas de lirma ha ido no las he ido recogiendo así que no tengo muchas ahora mismo tengo cinco vale no está mal pero no son tantas 5 6 tengo 6 y tengo 7 7 cohetes pues mira puedo lanzar 6 siempre y cuando tenga cortezas de árbol que no salen muy a menudo las cortezas así que voy a tener que ir recogiendo cortezas a medida que vayan apareciendo porque me van a hacer bastante falta vale por ahora dos cortezas de árbol dos de lirma dos fertilizantes dos motores y cuatro super aleaciones yo creo que con eso lanzamos dos cohetes y mira dónde se ha quedado la larva de ésta si voy rápido ya lo que pasa se enganchan los dos cohetes y los delante se pueden lanzar juntos y allá va vale ya que estoy aquí voy a beber agua y a medida que vayan apareciendo pues eso las cortezas voy a seguir lanzando cohetes esto lo voy a quitar de aquí porque la mayoría de la azufre se utiliza aquí creando por ejemplo fertilizante polvo explosivo la mayoría se usa aquí así que tenerlo tan lejos no es útil vale voy a usar esto me lo voy a llevar todo voy a usar esto solamente para algas y agua ya va a hacer falta un montón de algas y un montón de agua y esto para el resto ya que estamos voy a recoger agua y algas para llenar ese armario Vamos a ver. Vamos a ver. De que cree... Si crea dos, ya se atasca ahí y no sigue creando más. Así que hay que llevárselas cuando cree una sola. Vale, ya tengo una de estas. Puedo llevarme... Puedo lanzar otro cohete. Puedo lanzar otro cohete. Vale, ¿cómo vamos de energía? No sobra mucho. Vale, que hay alguna cosa nueva. Así, esto, el autocrafter... Esto no existía antes tampoco. Y ya puedo crearlo. Vale, el autocrafter me va a ir muy bien. Sobre todo para crear... Para crear superaleaciones. Que hace falta... Muchas cosas para crear una de superaleación. Así que lo que puedo hacer... Me voy a llevar... Algo de hierro. Y voy a crear... Seis... Seis taquillas. Vale, titanio. A ver si me acuerdo de todas. Otra aquí. Comunicación. Ahora la vamos a leer. Magnesio. Magnesio. Licio y aluminio. En el que queda. No sé si va a caber. Vale, si lo muevo... No. Lo puedo poner aquí. Me falta uno más el aluminio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esos son los seis que hacen falta... Para crear la superaleación. Y ahora en el centro... Hace falta dos de osnio... Y una... Barra de superaleación. Vale, ahora a esto le puedes decir... ¿Qué quieres fabricar? Y si están los productos dentro de su radio de acción... Fabrica automáticamente lo que le estoy pidiendo. Así que le suelto todo el hierro aquí. Todo el titanio que pueda. Faltaría el un minuto. No. Temprometría el un minuto. No. 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 Y ahí está, fabricando automáticamente. Falta cobalto. Vale, puedo ir a buscar la super aleación, que tengo poco. No, 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 no. Vale, el cobalto no parece muy a menudo. Vale, tengo que esperar a que aparezca. Bueno, no está aquí. El extractor de mineral T3. Porque con el extractor de mineral T3 puedes elegir lo que tú quieres sacar. Con el T1 y el T2 no puedes elegir. Salen al azar, lo que sea, sale al azar. Pero con el T3 puedes elegir si quieres solo aluminio o solo cobalto o lo que tú quieras. Así que si se crea uno o dos T3 de cada tipo, siempre habrá materiales. Vale, ¿qué más? Ahí está, puedo lanzar otros dos cohetes más hasta que se gasten las semillas del Irma. Y me falta, sí. Creo que yo no tengo ninguno, ¿no? No tengo ningún fertilizante. Tres de alga, dos berenjenas y una de azufre. Así que necesito cuatro berenjenas. Seis de alga. Y no te azufre para crear... Ay, no he cogido berenjenas, he cogido champiñones. Me he equivocado, pero bueno. Luego también nos harán falta. Vale, ya tenemos otros dos cohetes más. Ay, me he pasado. Me he pasado tres pueblos. Eso es por ir rápido. Vale, ¿cuántos hay? Ocho cohetes llanos. Nueve. Nueve de planta. Vale, una de folía más. Una de miel. Y tenemos comida de alta calidad. Que prácticamente te llena toda la vida etera. La vida son 100 y esto te llena 90. Vale, ¿qué más podría construir? Más esparcido de árboles sería útil. Pero claro, también hace falta cortezas de árbol igual. Cápsula de oxígeno, la cápsula de oxígeno, la cápsula de oxígeno no la necesito. Ay, mira, si tenía aquí todo esto guardado. Y un montón de cobalto. Vale, voy a ir a buscar. Ahí se ve un indicador aquí. Es una llave. Vamos a ir a buscarla. Está... En la catarata. Aquí marca unas coordenadas. Pero bueno, ya iremos a verla. Pero aquí dentro también hay una puerta. Llave de los guardianes. Este extraño dispositivo parece ser utilizado para abrir un mecanismo. Podemos colocar la llave aquí. Y esto pertenece a los antiguos habitantes del planeta. Al principio nos llamó la atención el parecido. Éramos casi exactamente iguales. Nuestros científicos nos dijeron que era porque nuestros cuerpos celestes eran idénticos en todos los sentidos. Por lo que nuestra evolución, aunque independiente, fue similar en todos los sentidos. Esto fue como conocer a un primo que nunca supiste que tenía. Hermanos, incluso nos llamaron cuando empezaron a aterrizar en Treja. Treja es el planeta, así es como se llama. Unas cuantas naves espaciales que se convirtieron en docenas y poco a poco nuestras preocupaciones crecieron. Nuestras principales diferencias estaban escondidas en lo más profundo. Biológicamente éramos idénticos, pero nuestras mentes habían sido formadas de manera diferente. Por el destino o por la naturaleza, el caso es que cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Un alcalde y no sabemos en qué año. Vale, ¿de quién están hablando? Aquí tenemos otra llave. Después de todos estos años, de todo el sufrimiento, decidimos dejar nuestra tierra natal. Ir lo más lejos posible, para construir un nuevo hogar. Lejos del terror, lejos de las luchas, lejos de ellos. Mantenerlos ocultos y vivir nuestra vida como lo hicimos durante siglos. Elegimos cuidadosamente un lugar en el que pudiéramos estar seguros. Reunimos a los últimos de nuestra especie en nuestro barco más grande. Y en una fatídica noche partimos, huyendo de su insaciable... Esto no tiene sentido. De su insaciable insaciabilidad más que de ese tiempo. Y creo que... Sí. Esta es la salida. Vale, y aquí llegamos a una de las instalaciones. Quédate, aquí no se puede llegar. Quédate, aquí no se puede llegar. ¡Suscríbete! Vale, tenemos una llave, que ahora vamos a buscar la puerta, pero antes voy a crearme más comida. Y de paso, voy a dejar aquí las cortezas que me van a hacer falta. Ahora sí. Vamos a ir donde está la superaleación. Y aquí tenemos otra llave, que hay que colocar. Esta puerta ya la habíamos visto. ¡Suscríbete! Otra llave más. Vale, tenemos una ciudad abandonada. ¡Suscríbete! 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 Una esficia nueva Las barras me interesan Una semilla de oro, vale Un microchip con planos Esto está muy... es que Las semillas no me interesan La semilla de lirma, sí Y el polvo explosivo también Las semillas de berenjena y las de champiñones No me interesan Pero todo lo demás está muy bien Ahí hay otra, ¿no? No, era un... Han pasado generaciones desde la gran inmigración Pero no nos olvidamos de nuestra historia El conocimiento se transmite cuidadosamente A cada uno de nuestros jóvenes Nuestros maestres observan De cerca su evolución Ahora venos cuán primitivos eran Y sin embargo tan poderosos Irónicamente su naturaleza destructiva Hace que se expandan cada vez más Y poco a poco van aumentando su alcance Cada vez más cerca Pensamos que hasta ahora estábamos a salvo Pero ahora tenemos que encontrar una forma De evitar volver A encontrarnos con ellos No cometeremos el mismo error Que la primera vez Vale Esto... Ah, esta parte está todo abajo Aquí hay otra entrada Que... Está vacía Habitación vacía Y falta... No, esta es la entrada principal Así que ya está todo Y tengo dos llaves Yo creo que aquí nada más Porque hasta aquí ya llegué Aunque aquí hay un camino No sé si se podrá llegar desde arriba Bajando Vamos a probar Vale, otra vez Por ir rápido Lo que no he hecho Es traerme agua Y aquí no hay agua Y aquí no hay agua Ya que estoy aquí No hay agua 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 Vale, el chip, no sé si podré convertirlo en algo, a ver. No termino de decir el filtro de qué. El filtro de algo. Vale, podría construir el exoesqueleto T3. Todo esto lo tengo, brújula, la linterna, filtro de aire. Esto es lo que acaba de aparecer. Que no sé para qué lo quiero. Si ya puede respirar. Pero el exoesqueleto sí que lo puedo construir. Dios mío, eso es fácil. Ya que estoy aquí. Voy a llevarme agua. Y un par de osmio era, y era una de uranio, creo. Y el exoesqueleto T2. Y todo esto me lo tengo que quitar, porque si no se cae al suelo. Claro. Ah, me quité el que no era. Bueno, ya da igual. Claro, es que tengo que quitarmelo. Pues nada. El os mío es donde lo tengo. Ah, está todo tirado por el suelo. Creería que tenía dos. No lo veo. La de uranio, esa sí está aquí. Ahora sí. Vale, ahora me puedo equipar con todo. No, no, no. Volvemos a pasar a su sitio antes de irnos. No sé cuántas hay en total. Guarzo de púlsar, lo voy a soltar. Sí, ahí mismo. Las semillas. Lato llaves, me las quedo. Y ya está. Ya me puedo ir. Vale, vamos a ir donde está. Otra vez voy a volver a... Voy a volver a la superlección. Por si acaso. Haya algo allí arriba que se me ha olvidado. Voy a ser a la superlección. AcLife. Gracias por ver el video. Por aquí. Ahora que veo lo del oxígeno infinito, si los anteriores habitantes del planeta eran iguales a los humanos, ¿cómo podían respirar? Yo puedo respirar ahora porque está terraformado. Ah, por aquí. Me faltó ir por aquí. Que ahora vaya, verás, como no hay nada. Pero bueno, por si acaso... Ah, hay una llave más. ¿O sí que había algo? Ah, hay una llave más. A la última puerta. A ver, estaba la salida. Aquí. Vale, ahora tengo que ir a buscar por si hay semillas de Lirma por ahí. Porque ahora sí que me hacen falta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, aquí hace falta las tres llaves que acabo de recoger. Ya puedo crear la célula de fusión. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Vamos a saltar. Vale, pero no sirve para nada. Otra vez recoger llaves. Primera. 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 Vale, falta cinco llaves. Una vez vivimos. Vale. Por ahí hay una escalera. Por ahí hay otra. Ahí hay otra llave. Y aquí hay otra escalera. Vale, empecemos por aquí. Hay tres escaleras y me faltan tres llaves, así que me imagino que cada escalera va a llevar a una llave. Aquí hay una. Ya solo me quedan dos. ¿Por ahí se puede ir? Aquí es la otra, la otra escalera, la segunda. Ah, puedo subir. Vale. Ahora voy por ahí. No, no, no va a ningún sitio. No, no. Pues no hay falta una llave. Pues no, por ahí no puedo bajar Ahí hay otro, ¿no? Sí, pues esa es la que me falta ¿Y cómo vuelvo? ¿Por dónde vine? No, ¿por dónde vine? ¿Por dónde vine? No A ver, ¿me puedo tirar por aquí? Es que no veo nada Me voy a caer y me voy a matar Mira, al final salí bien librado de este jaleo Vale, ¿y dónde estaba el otro? Estaba por aquí Aquí está Y quinta llave No, 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 no Estas mariposas son nuevas Las amarillas no las había visto Otro de estos, otro efigie ¿Por qué hay dos? Mira, estas son 1500% Vale, me interesa casi todo Una vez más Una camalidad Alamidad sobrevive a nuestro pueblo Sobreviene a nuestro pueblo Si las predicciones son correctas El meteoro impactará contra el planeta En apenas unos días Las ciudades que construimos Los esplendores que hicimos Caerán Nuestras artes Tradiciones Descubrimientos Y vidas Se desvanecerán Una vez más La destrucción está sobre nosotros Pero esta vez No huiremos No como lo hicimos Generaciones atrás ¿De qué sirvo huir Cuando la muerte te persigue Con tanta fuerza? Nuestro destino Es aceptado Estando orgullosos De lo que fuimos Permaneciendo fieles A nuestros valores Nuestra historia Desaparecerá Bajo las cenizas De las llamas Y el polvo Como una vida De mariposas hermosa Y evanescente Es hora de Encontrar nuestro fin O sea Que perecieron Por un meteorito Y por eso El planeta Otra Otra efigie ¿Para qué? Tantas Por eso El planeta Está totalmente desolado O lo estaba Cuando Cuando llegó Aquí Cuando empezó El juego Estaba el planeta Desierto Y nada más O sea Todas las llaves Es para Estos dos Cofres Estas cajas Que sí Que tienen cosas Interesantes Pero Tampoco es para tanto Tampoco es para tanto Cofres Tampoco es para tanto Voy a llevar esta zeolita y había otra por aquí No me acuerdo dónde Está aquí Y voy a usar el transportador Y voy a usar el transportador Vale, algo que pueda decodificar No No hay más planos Así que esto lo guardaré aquí Vale, tenemos Tres efigies doradas iguales No sé para qué Vale, la zeolita, las semillas Dos cuarzos de pulsar Con cinco cuarzos de pulsar Y cuatro superaleaciones Voy a crear otro generador de fusión Y ya tengo algo más de energía Tengo que quitarme de encima Un montón de semillas Que no quiero para nada Estas De 150, 200 Todas estas me las tengo que llevar Y quitarlas de aquí Los champiñones Podría dejarlos aquí En víveres Esto también se queda aquí Los mutágenos Los mutágenos también Las dos larvas de mariposa Debería construir Un par de granjas Vertilizante de dos Tengo solo uno Una pepita de bioplástico Y una de zeolita Y voy a colocar Una rampa Por aquí en medio 1,13 kilos por segundo No está mal En cuanto a insectos No está mal Un kilo por segundo De insectos Si ahora el total Son 3 kilos Por segundo Solo esa granja Ha creado Un tercio De todos los insectos Que tengo Voy a crear otra A ver El problema está En el fertilizante Que voy a necesitar Fertilizante T1 Que no tengo Cuatro Cuatro algas Una calabaza Dos cartuchos De metano Y dos Perenjenas Los cartuchos También me van a hacer Falta Bastante Vale Vale Yo no sé Si tengo creada Una granja Aquí Si me faltan Crear Dos granjas Más T2 T2 T3 T2 T3 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 T4 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 Vale, falta una calabaza. Y una pepita de bioplástico que había aún aquí. Vale, voy a colocar otra más o menos por aquí. Y otro kilo más. Vale, cuando se desactiven estas dos larvas. Crearé más granjas con estas dos que son bastante más rápidas que estas que están aquí. Un multiplicador de estas de 500 y la que acabo de poner las amarillas son de 1500 así que... Vale, creo que puedo lanzar más cohetes ahora. Dos más. Con dos cortezas. Vale, me haría falta dos... Dos fertilizantes. Así que otras cuatro berenjenas más... Una más de azufre. Y seis algas. Dos. Dos altos. Dos buenas botas. Tres coseckis. Dos. Tres coseckis. me falta. Ah, la semilla del Irma. Y las cuatro de superaleación. Y ya puedo lanzar dos cohetes más. Ya aprovecho y bebo algo de agua. Y voy a recoger algunas algas más, porque es que se gastan enseguida. Vale, ya que tengo cuatro cortecitos, cinco cortezas de árbol. Podría crear un esparcidor de árboles. Bueno, no, no. ¿Cuántos puedo crear? Pues cinco. Pero claro, hace falta, mira, aquí empezamos a gastar algas por un tubo. Hace falta, por cada esparcidor de árboles hace falta dos fertilizantes T2. O sea que a su vez hace falta dos fertilizantes T1. Por cada uno. Y si quiero lanzar, si quiero poner cuatro, cinco, pues me hace falta diez. Eso significaría que me haría falta... Aquí haría falta quince, veinte algas. Vamos a ir poco a poco. Y creo que eran perenjenas, ¿no? Sí. Dos por cada uno. Menos mal que traje un montón. Pues solo puedo hacer cuatro. Eso significa que solo voy a poder hacer... Solo voy a poder lanzar dos esparcidores de árboles T3. Vale, pues poco a poco. Dos calabazas y cuatro... Cuatro cartuchos. Y un par de calabazas que no sé si tendré aquí. No. Dos... Dos... Bueno, voy a quitarlas todas. Y que vayan creciendo porque también me van a hacer falta. No, no, no. Dos calabazas más me hacen falta y no tengo. Sí, es verdad. Un alga más y otros cuatro cartuchos más. Voy a ir dejando cosas que ya no necesito aquí. El iridio... El uranio... El aluminio también lo dejo aquí. Los cuatro cartuchos. Vale, solo puedo hacer dos. Así que... Los cartuchos los devuelvo. La barra de ormio se queda ahí. El azufre también lo voy a devolver. Mira, una planta nueva. Planta nueva. Estará aquí. 450%. Pues es la mejor planta hasta ahora. Y hace falta mutágeno T2. Ah, pero como no tengo mutágeno T2... No puedo todavía. Hasta que no llegue a 50 toneladas de insectos. Y solo tengo 13. Vale, necesito dos muestras de bacterias. Dos de ceolita, dos cortezas. Decesito... Hago de superaleación. Decesito, T3. Ceolita no tengo. Los de... T3... 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 Uy, no están todas las zonas. T3... T5... T5... T6... 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 T5... T6... T6... Vale, con esto, sí Con esto puedo hacer dos árboles ¿Y qué semillas le pongo? Pues por ejemplo, las de oro Que son más 600 Es mejor incluso que las que acaban de aparecer De 450 Así que esta me viene bien Vale, otra cosa que estaría bien crear Es un generador, no Un teletransportador En una zona alejada Pero claro, el cuarzo de púlsar Aquí Necesito un montón de cebolita No 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 Creo que lo voy a gastar todo A ver Tres de iridio Tres de osmio Y tres de uranio Tengo espacio para todo No, no. Una de ceolita además, aparte de los dos árboles. Una de osmio y una barra de superaleación. Vale, creo que lo tengo todo. Espero que sí. Bueno, si no, puedo volver con el teletransportador. Vale, ahora beber algo de agua, crearme una más de comida. Ahora sí. Tengo comida. Este agua no me va a hacer falta. Y ahora voy a colocar el transportador donde está el anillo guard. No me va a hacer falta. No me va a hacer falta. Y aquí, que hay un desierto enorme, es donde quiero colocar las plantas. Así que voy a poner el transportador aquí. Y voy a ponerle puerta agua. Y aquí, que hay un desierto enorme, es donde quiero colocar las plantas. Vale, por ejemplo, aquí. Ah, claro. Ah, se me había olvidado, claro. No puedo ponerle la semilla directamente. Vale, no pasó nada. Otro lo puedo colocar, por ejemplo, aquí. Y luego volveré y le colocaré... ...la semilla correcta, porque esa no es. Bueno, o no. O mejor esperar... ...quizá mejor esperar a que... ...las nuevas semillas se activen. O más bien, bueno, la semilla está activa. Esta semilla queda 450. Claro, pero hace falta el mutageno T2, es el que hace falta. Vale, pues eso ya lo haré. Ya puedo crear las células de energía de fusión. Así que voy a crearlas y voy a colocarlas donde deben ir. A ver, seis cuarzos de pulsar es lo que me hace falta, porque voy a crear dos. ¡Vamos! 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 Otras cuatro aquí. Vale, y aparte de eso... Otras dos de osmio más y una de superaleación. 6, 4 de osmio y 2 superaleación. Ya tengo las dos células. Ahora voy a crear comida. Me voy a llevar agua. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ahora sí. ¡Gracias! Vale, aquí hay que colocar una. Y bueno, de paso voy a ver si hay semillas de Lirma. Que yo antes las dejaba porque no servían para nada. ¡Gracias! Una célula de energía va aquí. Y esto lo que hace es abrir esta puerta. Y estamos en una zona que no habíamos estado antes. Me llevo el motor, la superaleación, el osmio, el fertilizante y el azufre. Y aquí lo mismo. Y aquí los microchips. Esta no. Ah no, pero esto es una semilla de árbol ya creada. Me la voy a llevar. Aunque el oxígeno que multiplica solo es de 125 que es bajo. Pero bueno. Y yo creo que ya no sé si hay algo más abierto. No sé si abre otra puerta. Esa, esa puerta también está abierta. Tengo que volver. Voy a volver. Está lleno. Bueno, no tengo por aquí yo un transportador que está cerca. No lo sé. No sé cuánto de cerca está. Ah míralo, si está aquí. No, ahí no lo crees. Lo crees un poco más lejos. Pues me da a mí que está... Que es mejor ir directamente. Vale, vamos a soltar todas las cosas que he traído. Por si no. Los chips? ya lo usaré cuando se activen en los motores esto me viene muy bien pero lista vale solo faltan las semillas lo que voy a hacer es llevarme las semillas pequeñas y las voy a soltar en las cajas que están que están allí que están dentro de la nave que están vacías si alguna vez las necesito sé que están ahí no me he equivocado de sitio era hacia el otro lado no 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 Vale, voy a ir soltando aquí todas las semillas. Me llevo todo, prácticamente Lirma, todo... No, prácticamente no, me lo llevo todo. Vale, nada más. Yo creo que si llegué antes es así. No, 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 no. Vale, ya tengo dos, cuatro o cinco motores. Y hablando de motores, voy a recoger... Eso es, todas las cortezas que pueda. Ya no cabe nada. Pues, voy a usar esto. Mira, acabo de recoger algas, lo he llenado entero y ya no tengo. Vale, de aquí nada. Barra de osmio. La semilla de Lirma la voy a dejar aquí. La superaleación y el hierro. Y ahora voy a colocar la segunda célula de energía. Que ésta está... En la puerta guardia. En la puerta guardia... Vale, ¿dónde estaba la entrada? Ah, es por este lado, la entrada está por aquí. La entrada está por aquí. Aquí es donde va la célula de energía y se abre otra puerta. ¿Ah, no? Esta es la puerta que se abre. ¿Me lo llevo todo? No, la semilla de calabaza y la de champiñón no las quiero. Todo lo demás, sí. Creo que ya está todo. No, la semilla de calabaza. Ahora tengo, ¿cuántas? 10, 9, 9 motores de cohete. No sé, la planta o la semilla esta la devuelvo a su sitio. La ceolita. La super aleación. El osmio, todo el heridio, que casi no me está cabiendo. Ya, casi no cabe. Vale, el azufre. Aquí no cabe nada. Vale, ya que tengo, ¿cuántas semillas de orema tengo? De Lirma. Tengo 4. 4, 4 motores. 4 fertilizantes. Y 8 super aleaciones. Con esto puedo lanzar 4 cohetes. Ah, faltan 4 cortezas de árboles, ¿verdad? A ver si puedo enganchar 4 cohetes. No, no da tiempo. No. 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 15 cohetes de plantas, ahora es el que más son los cohetes de plantas el que más más cohetes más tipos de cohetes es lanzado un 15.000 por ciento claro faltan los cohetes de insectos que todavía no he llegado el calentador t5 está cerca hace falta 8.3 kilotoneladas toneladas no puede ser esa t claro sí 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 son kilotoneladas de biomasa así que sí este está muy lejos todavía y este también está cerca con el calentador subiría el calor donde estás y el calor no desbloquea nada así que da igual pero la presión sí hay que seguir con la biomasa y con los insectos pero es que no quiero tampoco quiero crear demasiadas granjas de mariposas porque mariposas t2 está muy lejos así que sí es mejor crear granjas de mariposas aunque luego tenga que sustituirlas por las tipos de las tipo 2 están lejos están lejos no hace falta 925 toneladas de insectos muy lejos y y y el el Las dos granjas que me hacen falta sí que puedo hacerlas, pero necesito larvas de abejas. Vamos a intentar. Hace falta cuatro larvas de abejas, que serían... Larva poco común, mutágeno y fertilizante. Vamos a buscarla. Vale, mutágeno sí tengo. Larva poco común no tengo. Y el fertilizante tampoco. Vale, voy a llevar tres de algas. Ah, mira, sí tenía fertilizante, sí la había guardado aquí. Vale, un par de... Bueno, necesitaría larvas cuatro. Otro larvas poco común. Ah no. Tampoco. Tampoco. Son las que son de color más amarillo. Esas son más anaranjadas. Venga, al menos una. Normalmente no era tan copilado de encontrar. Tampoco. Un par de color más amarilloso. O que es tan apólico que, como ven, se ha tocado. Queda una más... Tampoco. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, por esta parte. Quizá aquí sea más fácil. No, todas son comunes. Mira, alguna rara. Cuando me hagan falta las raras no van a aparecer. Esta, esta... no, esta es rara. Esta sí. Poco común. Es la que es más amarillenta. Bueno, me he llevado la rara por si acaso. Me quedo con la poco común y voy a ver... Claro, pero es que necesito al menos otra más. A veces se atasca. A veces esto se atasca. Ahora. Vale, a ver si hay suerte y sale abeja. No. 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 Vale, voy a ir al otro lado, a ver. Mira, esta ha sido rápida. Pues me harían falta dos más. Ahí hay otra. Mira, abeja. Bien. Una. faltaría otra abeja más para poder crear... Aquí la granja. Mi fertilizante. Bueno, eso lo haré después. Vale, y ahora el resto de la granja sería botella de agua. Que la tengo. Superaleación. Fertilizante 1 y fertilizante 2. Vale, y luego me haría falta una semilla porque quiero que crezcan. Tengo 2 de berenjena. Que con eso es suficiente. Pero me interesa... No sé qué es lo siguiente más importante. Si las calabazas... O los champiñones. Voy a usar calabazas. Se les voy a poner... Una semilla de calabaza. Va, al final ha salido un gusano de seda. No lo quiero ahora el gusano. Más adelante quizás sí. No, quizás sea mejor, mira. Voy a... Voy a... Volver. Voy a cambiar el gusano de seda por esto. Y ya con esto... Tendría para otra más. Voy a usar... S Oh, ¿dónde lo que pasa no? Voy a seguir creando más fertilizante porque lo voy a usar. No tengo más alga. No, 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 no. No, no, no. Vale, a ver cómo va esto. ¿Abeja? Sí. Vale, ahora me haría falta... Un fertilizante nada más. Un fertilizante nada más. Vale, aquí saldrá un montón de calabazas. Y ya que estoy, me llevo la peregrina. Y lo voy a gastar ya. Es que se gasta todo tan rápido. Ay, al final no lanzó. O no lo hice, o se desactivó. Mira, ahí está, calentador. Ahora voy a hacer calentador. Voy a quitar los calentadores antiguos. Voy a crear nuevos, a ver. Hace falta barras, un montón de barras de superaleación. Y barras de iridio. Vale. Vale. Los antiguos... Sí, puedo aprovechar algo de los antiguos. Tres barras de superaleación es mucho. Tres barras de superaleación, ¡al vez! Tres barras de superaleación... No te explica el pez. Tres barras de superaleación, ¡número! Tres barras de supera. Tres barras de supera. Vale, puedo crear una Lo que pasa es que, claro Este hace un calor de 500 500, no sé, 538 Y este 4.500 Es que Uno de estos es como 5 de estos No, más Ah, mira, una larva Más Casi 10, 9 9 Son como 9, es que Podría quitar todos los que tengo Y con hacer uno de los nuevos Ya bastaría Voy a ir aquí a colocarlos por esta zona Le voy a buscar Más super aleación No, eso no Yo le doy al primero Este Pues poco he conseguido Lo está lleno Aquí solo hay dos ¡Gracias! 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 Polvos explosivos Los voy a sacar De destruir Estas Que están aquí ¡Oh! Coulda ¡Gracias! 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 Lolo con esos dos supera a todos los que tenía antes Lolo con esos supera a todos los supera a todos ¿Al menos una barra más creo que puedo hacer? Vale, voy a colocar uno más ¿Y cómo va con energía? Porque yo estoy poniendo, mira, 2000 kW me sobran nada más Estoy poniendo calentadores como un loco Necesito más barras de superaleación, no tengo nada No, 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 no Ya está ahí Ahora que falta, silicio es lo que falta No, no, no Esto lo puedo quitar de aquí Y lo puedo pasar a semilla No, 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 no Esto puedo crear una más, quizá dos No, no, no A ver, ¿qué más puedo crear mientras consigo la superalección necesaria? Claro, es que todo gasta superaleación Más esparcidora de árboles, pero claro, más superaleación Vale, vamos a ver si puedo hacer fertilizante T2 Eh, ¿cuántos tengo? Cinco Pues cinco algas, cinco calabazas y diez cartuchos Había además ahí Había además ahí Alas calabazas No, 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 no Vale, y ahora, con esto que llevo, que son cuatro nada más, es que si hiciera este podría hacer uno más, falta calabaza, no sé si habrán crecido aquí, si, algunas han crecido ya, pues me las llevo. No caben, pues ahí se quedan, puedo hacer tres, tres zeolitas y tres muestras de bacterias, una, dos y tres, tres zeolitas y tres de superaleación. Todo el vapor que está soltando los calentadores. Voy a colocar uno, por ejemplo, ahí. Otro ahí. Y ahí mismo. A falta de que se activen las semillas del nuevo árbol. Que no... Bueno, no, las semillas están activadas, es verdad. Falta el mutaje en OT2. Falta el mutaje en OT2. Falta el mutaje en OT2. Este es el multiplicador por Rus cu apples, y este está lejos, está lejos. No sé si empezarán a crear estas larvas. Y sustituir las antiguas por estas Pero claro, luego vendrán estas y tendré que quitar las anteriores para cambiarlas por estas Por las nuevas Vale, las nuevas larvas Claro, mutageno T2 Pues hay que esperar el mutageno T2 Claro, todo depende de la biomasa Tengo 5 cohetes más No tengo semillas del Irma, podría ir a buscar Vale, quiero crear al menos Un calentador T5 adicional Al menos uno más Vale, tengo que crear comida Y con esto A ver Sí, con esto puedo crear Me faltaría el polvo explosivo que tengo Así que puedo crear al menos un calentador más Y con esto El iridio ya no cabe aquí. Pues voy a tener algo que soltar ahí. Vale. ¿Qué puedo hacer lo siguiente? ¿La granja que me queda por hacer? Parece que necesitaría dos larvas de abeja más. Al final creo un gusano de seda. Vale, voy a buscar otra larva poco común porque me queda una más. Necesito una larva de abeja más. Ahí está. Vale, también haría falta un mutágeno que sería muestra de bacteria, cartucho, azufre. Una muestra de bacteria que serían tres algas y tres aguas. Y además de eso, ¿qué hacía falta? La corteza no me acuerdo. Ah, no, no, no. Falta una... Un fertilizante. Ya tenemos una abeja. A ver lo demás, ¿qué era? Una botella de agua. Fertilizante T2 que no tengo, así que voy a tener que crear uno. Alga, calabaza y dos cartuchos de metano. Una de algas, una calabaza y dos de metano, justo lo que tengo. Fertilizante 1. Tampoco tengo. Vale, higuera, azufre, un par de berenjenas que creo que tengo aquí. Y algas, pues voy a pillar algas, un montón, todas las que pueda. Y algas, pues voy a pillar algas. Bueno, ya está. La abeja que me falta de allí y una de superalección que creo que tengo. Tengo tres. No, ha salido el gusano de seda otra vez. Vale, y esta vez la semilla va a ser de... de champiñón. Vale, debería crear... Otro, más generadores nucleares. Pero claro, como siempre, usa superaleación. Eso no debería ocurrir. Eso no debería ocurrir. No debería... Ahora desapareció, pero no debería haber puesto base. A ver, aquí... Vale, ahí hay unas cuantas... Y ahí también. Qué pesado lo que usaba de seda. Luego, cuando quiera gusanos, no van a salir. Van a salir abeja. Vale. Vale. ¿Qué pesado de pulsar cuando tengo? Tengo dos y con crear otro dos... Me bastaría, a ver... Dos de osmio... Dos de iridio... Dos de uranio... Me falta azufre, tengo que ir a buscar. ¿Qué falta? Y dos de ceolita, que también se está acabando. Creía que había cogido dos de iridio. Por fin. Vale. Ahí está la abeja. Y ahora... Puedo crear. ¡Ay! Me falta un cuarzo de pulsar. Son cinco. Son cinco. Son cinco. A ver, son cuatro de estos, y cinco cuarzos de pulsar. Y me falta uno. Así que... Una de osmio, una de iridio, una de uranio... Cartucho, y una de ceolita, que me lo ha dejado por aquí. Ahora sí. Tengo eso, y ahora a construir la última granja. Me ha faltado una super aleación para llevarme. Es increíble. Bueno. Voy a colocar semillas de champiñones, así que ahora tengo bastante de todo. ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que ir a recoger zeolita y también azufre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, y ahora... Creo que esto lo voy a guardar para los cohetes de insectos. No queda tanto ya. Pues podría seguir creando... ¿Dónde están aquí las granjas de mariposas? Porque me interesa que se desbloque el mutaje no T2. Bueno, el mutaje no T2 y todo lo que viene detrás también. Así que voy a hacer algunas granjas. No tengo ningún fertilizante, así que... Un montón de fertilizante, berenjenas, azufre... ¡Suscríbete al canal! Puedo hacer otra más. Aparece el T2. Más algas, calabazas y cartuchos. Una calabazas... Más cartuchos... Vale, y con esto... Me haría... Ah, pepitas de bioplástico. Eso no tengo ya. Ya no tengo. Creo que las pepitas se hacen con champiñones. Con silicio y con agua. Vale, a ver cuántas puedo hacer. Cuatro... Todavía podría hacer dos más. Me hace falta agua. No. ¡Gracias! A ver, ¿qué más? Ceolita. Tengo cinco de cada, ¿no? Pues cinco ceolitas. Vale, el problema de esto es que si no le pongo ninguna... ¿Dónde está? Aquí. Si no le pongo ninguna larva, no salen las mariposas, lógicamente. Y luego no sé dónde están las granjas sin mariposas. Es que no sé si debería haber. Queda mucho para... Relativamente. Pues nada, lo pondré... pondré las granjas en lugares que se vean. Más o menos que yo sepa dónde están. Incluso las podría poner todas juntas. Y luego las desmonto. Y las coloco en los lugares correctos. Las puedo poner todas aquí. Que al juego le da igual. No, el problema es que si no le pongo... O tampoco si no le pongo larva... No hacen nada. Esas granjas no sirven para nada. No hacen nada. Esas granjas no sirven para nada. Pues voy a tener que crear las larvas, las mejores larvas que pueda. Que serían... Estas no puedo todavía. Sí, pues estas. Con larvas raras que tengo alguna. Tres larvas raras, tres mutágenos. Voy a tener que volver a buscar otra vez. Un montón de algas. Y agua también. Ya. Todavía es, por supuesto. Pues estas, pues estas por гоつ, quien crece hace una cál��� grade. Paghal sentirse cuenta con 371. N富是. Con larvas raras raras. Para. L Зúper tierna. Con larvas raras. A ver, con esto puedo hacer muestras de bacterias que me servirían después para los butágenos. Tres de azufre y tres cartuchos, que no tengo cartuchos pero azufre sí. Tres de azufre y tres cartuchos. Y faltaría, sí, falta hacer el fertilizante. Más algas, cómo no. Nueve de algas, tres de azufre y seis berenjenas que no voy a tener. No. Pues voy a ir a buscarlas allí. Tres de azufre y tres cartuchos. Vale, y ahora sí, a ver. Me supone que debería crear estas. Bueno, las crea al azar. Claro, porque son todas iguales, ¿no? Sí. Así que puede salir cualquiera de estas. Pues le pondré la que sea. Yo no voy a estar intentando buscar las que más porcentaje tienen. Y después las voy a quitar. No creo que quede demasiado ya. Quince toneladas quedando. Las de 300%, ¿vale? Pues no está, no es ni la mejor ni la peor. Pues no está, no es ni la mejor ni la peor. Ya lo at Franklin. Cada año, él tiene a una mejor esté toda pasada y veremos la mitad. Mira, sí. No chica, c'estante. Tengo una nueva palabra que publicamos aquí. Espera, mira, tú, t empezastele. Vale, donde observa varias veces. Los test gruposרגjeros están quantidade vez menos. Tal vez siempre tetha como una vez. Vale, la última. No creo que haga más. Aunque sobran... Aquí sobran... Granjas, pero... Tampoco es que de mucho, ¿eh? 225 gramos por segundo, 187 por segundo... No es que de mucho. Voy a por superaleación para seguir creando... No sale. Quiero seguir creando aquí los calentadores. Bueno, aquí mejor. Me falta aluminio. Mira, ya puedo crear uno. Las tres barras que las dejé... Solté aquí alguna. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale. Vale, yo creo que con uno más De calor Vale, yo creo que con uno más Vale, energía Vale, controlado Pero no es que me sobre Y debería buscar que Ah, el aluminio Vale, yo creo que con uno más Vale, es el hierro ya que me sobra Así que lo voy a dejar ahí No, voy a dejar poco de aluminio aquí Para convertirlo en barras de superaleación Y el resto Va a ir ahí Esto lo menos me lo voy a cargar ¿Qué es lo que falta? Está lleno Uy, esto ¿Cómo ha salido esto aquí? Esto es un error Oh, yo me equivoqué antes Y lo puse ahí No, yo me equivoqué No, yo me equivoqué Todavía queda Vale, es que es lo que me falta Aluminio Y el silicio casi está gastado No, yo me equivoqué No, yo me equivoqué Y el silicio casi está gastan Vale, a ver si en la superaleación hay más. ¿O no? No, parla. Podría crear más energía, más generadores, así que hace falta, claro, hace falta más superaleación encima. No, parla. 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 No hay tantas, no hay tantas... No hay tantas algas. 30 algas. Me hace falta. No hay tantas algas. No hay tantas algas. No hay tantas algas. Un...? No hay tantas algas. No hay tantas algas. No hay tantas Minas tes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a hacer... Voy a hacer estos. Serían tres cohetes. Vale, sería... Tres cartuchos y tres de azufre. Vale, ahora harías falta... Como no, super aleación. ¡Suscríbete! 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 Vale, uno, dos, tres, justo, justo las que necesito, y tres cohetes, y también creo que tres, voy a coger todo de aquí, no, uno. Gracias por ver el video. Vale, ya tengo tres cohetes más, o un 3.000% más de oxígeno. Gracias por ver el video.